Los municipios que están marginados por la pobreza de Ruedo, y bueno, la gente pues sí, de momento lo recibió bien, pero ya después empezaron las contestas por el poco desempeño que ha tenido el presidente municipal en Derecho Río Velasque con la población. Ya ves que el día pasado hemos informado sobre la intermedia que aguanta este municipio. Y bueno, suma de eso la falta de agua, la inseguridad, y bueno, la descansión de programas sociales para la comunidad. Entonces, pues, no fue muy bien recibido el delegado de la directora de Catepec, y mucho menos si era acompañado de Derecho Río Velasque. Así las cosas en este municipio de Ruedo. Pues pesado, ¿no? Van mostrando el cobre cada uno de los funcionarios. Oye, ¿y qué pasó con esto del transporte público? Me acuerdo muy bien que había problemas de que habían estado bloqueando allá en Toluca y las entradas principales. ¿Ya los amaiciaron? ¿Ya se arreglaron con ellos? Pues yo digo que sí, porque ya se calmaban las cosas. Lo que sí ahora fueron los estudiantes de Catepec, los que habían hecho procesos a este presidente Indalecio. De igual manera, porque supuestamente es un presidente que no apoya la educación en este municipio, Eduardo. Así que imagínate, todo se le está sumando la inseguridad, la falta de apoyo a la educación, empleos, programas de desarrollo social. Pero no sé si hay cosas que están afectando en su municipio, Eduardo, que es Indalecio, diga con ausencia y nada más aparece cuando son, vienen delegados o secretarios del Estado de México. Bueno, dicen que ya están arrancando la caballada, ¿no? Pero que está muy flaca. Te agradezco muchísimo, Gabriela Hernández, el reporte que nos has dado del Estado de México. Muchas gracias. Gracias, doctor. Hasta mañana. Gabriela Hernández, reportera colaboradora del periódico El Punto Crítico. ¡Vámonos!